En la pista, lote número 11, son 5 hembras de levante. El peso total para ellas es de 460 kilos. Peso promedio para cada una es de 92 kilos procedentes de cimitarra. La base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 15 de la mañana. Lote número 11.